Francisco Javier Valencia es el cura de la iglesia de San Ildefonso en Taretan. Está haciendo un negocio de la fe y en lugar de atraer fieles, los ahuyenda, afirmó Fabiola Castrejón, quien junto con otros feligreses de esa iglesia hizo la denuncia ante el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias. Un grupo de creyentes vino a Morelia para entregarle un escrito al arzobispo luego de la rueda de prensa dominical, apelando a su jerarquía, porque el obispo de Zamora, Javier Navarro, los ha ignorado pese a estar enterado de que el padre Valencia maltrata a la feligresia porque el propio sacerdote pregona que le da sus buenas limosnas para que no haga nada. La situación ahorita es un poquito triste porque hemos tenido bastantes inconvenientes que él por sus acciones, por su forma de actuar, está haciendo que la gente se aleje del pueblo o de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, mire, lo principal ahorita es niega los sacramentos, por ejemplo, hay una, los niños quieren hacer la primera comunión y les pone miles de requisitos, les dice, tienen que asistir 60 días a misa y a los padres de familia los pone a aprenderse libros, dos libros a cada uno, que la tienen que comprar, obviamente. Entonces, si los niños al momento de entregar su rezo fallan a una de las 190 preguntas que contiene, que lleva la catequesis, con una ya no los permite. Entonces, la gente prefiere irse a otras parroquias donde les entregan su rezo y facilitan que ellos hagan su primera comunión. Él tiene un mercado porque tiene personas ahí allegadas, él que son los que ahorita lo están defendiendo a capa y espada, que todo le avisan. Entonces, cuando los niños están formaditos para tomar la eucaristía, perdón, la agostía, los quita. Le dice, tú, vete a comulgar donde hiciste la primera comunión. Aludió también a la insensibilidad del sacerdote porque las misas de cuerpo presente las programa a la hora que él quiere y no a la que solicitan los dolientes, a las 7 de la mañana y si insisten en otra hora les pregunta que si le sacaron las tripas para hacer la misa más tarde. Por ejemplo, las misas de cuerpo presente las programa a su gusto y gana a la hora que él quiere, no a la que solicita el doliente, haciendo sus preguntas o programándolas a las 7 de la mañana y les comenta, ya le sacaron las tripitas para que la quieras más tarde, sin pensar en el dolor y la pena que tienen las personas en ese momento. Les quitó las tradiciones como la del viacrucis viviente o las apariciones del 12 de diciembre. Pero lo más grave es que ha desaparecido los grupos parroquiales y solo permanece en los que él autoriza, siempre y cuando le paguen 50 pesos semanales cada uno de los que le de los integrantes de los grupos parroquiales. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.